Radio 13 presenta Universo PYME con Eduardo Torreblanca Jazz. Es donde el periodismo se vincula con el compromiso de hacer de este país un país más justo, más equitativo, más rico, con mayor grado de desarrollo económico y desarrollo social. Universo PYME lanza la convocatoria para la segunda Expo Super PYME que habrá de desarrollarse los días 2, 3 y 4 de septiembre en la Expo Reforma. En el Centro de Exposición de la Canaco de la Ciudad de México que tiene como propósito reunir aproximadamente 200 empresas micro, pequeñas o medianas que ofrecen aproximadamente mil productos distintos en esos días para demostrar la fortaleza económica que tiene este país. Son productos que prácticamente usted no conoce porque son empresas que han invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho recurso económico en muchas ocasiones o en pocas ocasiones han invertido prácticamente todo su patrimonio para sacar un producto. Y después pues ya no tienen dinero para poderlo publicitar en los medios de comunicación electrónicos, en los medios masivos de comunicación. Por ello Super PYME, Universo PYME a través de Super PYME se dio la tarea a desarrollar en el 2008 la primera Expo Super PYME que reunió en esa ocasión a 100 empresas. Ahora serán 200, 200 empresas gracias al concurso de FONAES y gracias al concurso también del proyecto Universo PYME y de voluntarios que se han ido agregando a esta iniciativa que reunirá a 200 empresas con sus productos, aproximadamente 5 en cada uno en esta Expo Reforma 2, 3 y 4 de septiembre del 2009. ¿Qué propósito tiene esto? Pues demostrar esa variedad de productos sobre todo al mundo porque resulta que coincide la Expo, la segunda Expo Super PYME con la cubre mundial de emprendedores. Es una cita que cada dos años la comunidad emprendedora mundial desarrolla en algún país del mundo. Coincidió ahora el caso de que esta cumbre mundial de emprendedores habrá de desarrollarse en México, en la zona de los grandes hoteles en Polanco, en la Ciudad de México, que van a asistir aproximadamente de 25 países, aproximadamente 7 mil visitantes que van a tener en la segunda Expo Super PYME una sede comercial de esta cumbre mundial de emprendedores. Si usted desea participar como expositor en la segunda Expo Super PYME, vale la pena mencionar que es una iniciativa sin fines de lucro. Puede comunicarse con nosotros al correo expo.superpyme.com.mx expo.superpyme.com.mx Si bien es cierto que en esta ocasión no es posible dar los espacios de manera gratuita, son muy cómodas las cuotas porque la iniciativa, insisto una vez más, no tiene propósitos de lucro. Usted quiere participar como visitante, tiene las puertas abiertas, si usted quiere hacerlo como expositor, se comunica con nosotros, pero sobre todo es importante que usted apoye con su presencia una iniciativa que pretende vincular el ejercicio periodístico con el que hacer económico más sano, más próspero, más equitativo en nuestro país. Hasta la próxima.